Uno de mis amigos, que se llama Jyotis, que es el sucesor de Swami Kriyananda en el mundo de Ananda. En la primera casa que construyó en Ananda, estos en los años 60-70, goteaba. La única forma en que pudo salir de esas goteras es que la casa se quemó. Su esposa no estaba allí cuando la casa se quemó. Así que cuando la vio por primera vez le dijo, cariño, no tenemos problemas con las goteras nunca más. Y en aquella época, en California, donde vivimos, teníamos lluvias muy fuertes como tienen aquí. Y esta es cuando estaba viviendo solo. Y fui una vez a su casa cuando estaba lloviendo, una lluvia torrencial. Y se dio cuenta de dónde venían las goteras más grandes. Y encontró un embudo inmenso de grande. Y lo colocó en el techo donde estaba el agujero. Y puso tubos que fueron hasta la cocina. Así que el sonido del agua fluyendo era muy alto. Y estaba sentado tranquilamente leyendo un libro. Mientras que el agua carría por la casa y llevaba hasta la cocina. Y le dije, pero Jyotish, ¿cómo puedes aguantar esto? Y le dije, pero Jyotish, ¿cómo puedes aguantar esto? Es fácil que uno soporte algo que sabemos que no va a durar para siempre. Mientras es temporal, no es problema. Así que él es muy filosófico y dijo, bueno, cuando piensas sobre ello, todo es temporal. En realidad, cuando el fuego que también quemó a la comunidad y cuando sabía que su casa se estaba quemando. Y nos dimos cuenta que las casas se estaban quemando y entonces fuimos corriendo para poder sacar todo lo que podíamos. Y en ese momento estaba casado y tenían un bebé que solamente tenía 11 días. Pero la esposa y el bebé estaban en el médico, en la ciudad, y entonces estaban fuera de peligro. Y alguien le dijo a Jyotish, vete a tu casa y saca todo lo que es importante para ti. Que siendo él muy filosófico, muy mental, no era la mejor forma de decírselo. Así que fue a su casa, vio alrededor y dijo, no voy a coger nada de esto, porque nada es importante para mí. Y simplemente cogió unas fotos y algunas cosas que tenía en el altar y se fue tranquilamente. Gracias a Dios, alguien vino después. Y cogió los pañales y todas las cosas que iban a necesitar para el bebé. Pero no os dais cuenta que ese es un buen plan que podemos tener en nuestra vida. También tenemos más sentido para que él, que actúe de esa forma en ese momento. Pero tener algo que es tan importante, tan profundo, en una crisis es lo mejor que podemos tener. Y le pregunté a Swami Kriyananda, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo puedo tomar una decisión en un momento de crisis cuando hay tantas opciones? Él dijo, tienes que practicar todo el tiempo cuando es fácil. Tienes que practicar todo el tiempo cuando es fácil. No puedes esperar hasta que la presión estén y pensar que de repente serás alguien que nunca he estado antes. Así que no puedes esperar hasta que llegue un momento de crisis y tomar una decisión muy profunda. Hay veces que sí que puede suceder, pero si no vamos a reaccionar de la misma forma que reaccionamos siempre. Así que esto es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo podemos orientarnos para que todos los días, que nos transformen para tener las herramientas que necesitamos en cualquier momento? Creo que es importante pensar cómo podemos abrir el corazón. Voy a hacerlo muy claro de lo que vamos a hablar hoy. Hay veces que las dificultades aparecen porque no estamos claros en lo que queremos hacer. Y en la vida espiritual hay muchas conversaciones sobre el corazón. y la necesidad de que el corazón y la mente y siempre hay un prejuicio en favor del corazón. Que no es totalmente incierto, pero también puede llevar a mucha confusión. Porque el corazón es la casa de dos ríos diferentes. Así que voy a empezar clarificando esa parte. El sentimiento es fundamental a la vida. Una de las definiciones de Dios en sánscrito es Satchidananda. Siempre existente, siempre consciente, siempre alegría nueva. Para que nosotros sigamos una realidad, tiene que ser que sea para siempre. Pero si como la vida humana, que siempre está cambiando, nos encontramos en una posición y que no estamos seguros en lo que nos va a dar la felicidad eterna o completa. Pero simplemente ser conscientes de nuestra existencia no nos va a llevar a ningún lado. La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque parece que la conciencia va a desaparecer. Así que sentir que uno se va a desaparecer y que no vas a ser consciente de ello no te da mucha seguridad. Pero no es muy atractivo pensar solamente que podemos vivir eternamente y estamos conscientes eternamente. Tenemos que saber la cualidad de la conciencia, cómo se siente uno. Y esta es la última parte de Satchidananda. Satch, siempre existente, siempre consciente y Ananda, que significa alegría. Y ahí todo el mundo podemos estar de acuerdo y decir, esa es una buena idea. Así que siempre estoy ahí, siempre estoy consciente y mi conciencia está llena de alegría. Pero también los santos y los sabios de todas las religiones nos dicen que la alegría es el fruto de la vida espiritual. Y el aspecto de sentimiento es central a este principio. Lo maravilloso de eso es que es una gran idea filosófica filosófica, Satchit, Ananda, un gran sonido. Pero entendemos que esto de Satchidananda es una teoría filosófica muy grande y está con mucha fuerza. Pero es sentido común también, ¿cierto? Una de las grandes cosas que tenía Swami Kriyananda, este es Swami Kriyananda. Y fue su profesor directo, su maestro directo durante 45 años. Era brillante cogiendo ideas muy grandes y realmente destilándolas a algo que podemos entender. Así que el fundamento deseo del ser humano, de ser feliz, es evidente. Y desde el principio los niños, los bebés cuando nacen, no es lo que queremos, es que queremos que estén felices. No tienen la habilidad de comunicarse, simplemente chillando, llorando. Básicamente lo que hacen es que si están felices sonríen, si no están felices lloran. Y si estoy feliz, muy bien, pero si estoy llorando, a ver, alguien que venga a hacerme algo para dejar de llorar. Y básicamente eso es lo mismo ahora, que somos mayores. Pero ahora es más complicado, porque no solamente estamos ahí chillando, sino que ahora tenemos que hacer algo nosotros. Lo que quiero deciros es que realmente nos motivamos por cómo nos sentimos. Pensamos en ello, pero la mayoría de las veces nos vamos a cómo nos sentimos. Y en el cuerpo, todos entendemos que el centro del sentimiento es el corazón. No es el corazón físico, pero tiene un aspecto también. Pero que es también el chakra del corazón, que está detrás del corazón físico. Y es notable que cuando queremos algo, decimos yo. No le decimos aquí en la rodilla o en el codo. Porque sabemos que emanamos de ahí. Porque el sentimiento es el centro de nuestra realidad. No decimos Satchitananda que decir que existo conscientemente y conscientemente estoy dando vueltas a las cosas. Pero muchas veces la gente está tan centrada en los sentimientos del corazón. Que esos sentimientos se van a una zona que no podemos realmente confiar en ella. Y espero que el español funcione así, pero es como funciona el inglés. Que es que hay una diferencia entre el sentimiento... Déjame parar. Hay palabras sánscrito para esto, pero vamos a intentar ponerlo en las lenguas en las que hablamos. Hay... Podemos hablar en sánscrito. Hay palabras sánscritas que podemos definirlo, pero vamos a hablar ahora con las lenguas que conocemos. Hay una diferencia entre el sentimiento puro, que es parte de nuestra divinidad... Y lo que llamamos emociones. Es algo arbitrario, pero hace que la conversación sea muy interesante. Donde vivo hay un árbol muy, muy alto en el centro del jardín. Y las ramas son inmensas de grandes y van muy lejos. Pero la energía y la fuerza vital de ese árbol llega al centro, a ese tronco. Y las raíces de ese árbol van muy profundo y se extienden también. Y lo mismo que las ramas. Puedes cortar todas las ramas, pero ese tronco y esas raíces... Es donde está la fuerza vital. Pero es la naturaleza del árbol que tenga todas estas ramas, que son aspectos diferentes. Pero la rama que está más lejos no es la fuente de energía vital de ese árbol. Así que puedes entender hacia dónde voy, que es que el sentimiento es el tronco y esas raíces profundas del árbol. Y ese sentimiento puede estirarse y expandirse muy lejos. Y mientras nuestro lugar está en ese tronco, podemos animar todas esas ramas. Tenemos la familia, las aventuras, la creatividad, nuestros amigos... Podemos alimentar a todo ello. No hace falta que cortemos todas las ramas si estemos solamente en el tronco. Pero donde la dificultad viene es si transferimos nuestro sentido de ser. La problema que viene es que cuando llevamos lo que nosotros nos identificamos como el ser... Pero es como si una rama, algo que pasa en una de las ramas, nos entusiasma tanto que salimos del tronco y nos vamos corriendo al final de esa rama. Y ahora nos auto-identificamos con esa rama en ese pequeño lugar. Le damos la espalda a la fuente y vivimos en esa rama únicamente. El problema que tenemos es que esa rama la pueden cortar. Le pregunté a mi madre cuál fue el momento más feliz de su vida. Y me dijo, cuando tú y tus hermanos erais pequeños y me pertenecíais a mí. Recuerdo a otro amigo que cuando tenía 40 años, su madre... Tenía en su casa las fotos de los hijos de cuando tenían 6, 7 y 8 años. Ahí es cuando son pequeños y pertenecen a la madre. Mi madre me amaba y me amaba también cuando ella era mayor. Pero había cogido una parte de sí misma y se fue a vivir ahí a la rama. Es natural, lo podemos entender. Pero no es sabio hacer eso. Porque ahora vas a depender de una rama que se puede cortar o romper. Y evidentemente los bebés o los niños que pertenecen a ti van a crecer y se van a convertir en adultos. Mi sobrino es un chico muy fuerte y grande. Y era un niño encantador pequeño. Estaba en un restaurante y había una familia grande con un niño pequeño. Y todo el mundo estaba atendiendo al niño. Me hubiera gustado llevarme a mi sobrino que ya era mayor y decir, este es tu futuro. Por supuesto que no está mal celebrarlo. Pero si queremos mantener una vida que esté llena de felicidad, tenemos que mantenernos en el centro y llegar a esas ramas. Pero cuando inevitablemente va a venir el cambio y el cambio es lo único que podemos contar y que estemos seguros que vamos a tener en la vida. Puede ser natural y ser bienvenido como tus niños crecen. O es algo muy difícil, un cambio radical muy bruto que nunca esperabas que hubiera pasado. Si tu sensación de la misma y la fuente de tu fuerza y seguridad es el tronco y las raíces, puedes sobrevivir. Si tu seguridad está en las raíces y en el tronco, vas a sobrevivir. Hay veces que puedes regenerarte y crecer de una forma que es incluso más bonita. Pero si solo vives al final de esa rama y esa rama se corta, te vas a caer al suelo y va a ser dura la caída. Y estoy hablando de eventos mayores en la vida, pero es también en cualquier interacción que tenemos. Estoy realmente en un punto de fuerza y centrada en mí y estoy relacionándome con la gente y con su realidad. O cien veces al día, cuando algo pasa, voy corriendo al final de la rama para ayudar ahí. Así que cuando vamos corriendo al extremo de la rama sin tener el centro fuerte, eso es emoción. Y este centro, el tronco, es el sentimiento. Cuando tratamos de abrir el corazón, no es estar totalmente moviéndonos como aquí y de allá, que nos saca de nuestro centro. Y con todo el respeto, puedo decir que aquí la gente de Sudamérica tiene muchas emociones. Y con todo el respeto, las mujeres en Sudamérica son muy buenas con las emociones. Así que este es un buen momento para empezar a estar viéndolo de forma diferente. Si tú sacas tu energía desde el centro, va a ser mucho más, te va a ayudar mucho más para relacionarte con las personas que están a tu alrededor y las situaciones. Como todos nosotros somos estudiantes para entender cómo ser fuertes en nosotros mismos. En esta encarnación y en encarnaciones anteriores, nos hemos caído de las ramas y nos hemos dado un buen batacazo. Así que todo el mundo vive un poco protegiéndose a sí mismo. Y hay unos que viven protegiéndose profundamente. Y esta es una respuesta natural de las muchas veces que nos hemos caído y nos hemos dado un buen batacazo. Nos mantenemos fuertes en nuestro centro, protegidos. Pero no es un acto de sabiduría o valor. La motivación central es el miedo al sufrimiento. Y no es lo mismo que estar fuerte en sí mismo. Es un buen experimento, pero tampoco funciona. Y Swami Kriyananda dijo que es mejor ser muy emocional a estar demasiado protegido. Que no esperábamos que dijera eso. Porque si te expresas a ti mismo, tienes un entendimiento de dónde estás. Pero si tu energía está protegida e interiorizada, tú eres un misterio para ti mismo. Y no puedes hacer decisiones, tomar decisiones buenas para ver qué es la dirección que tienes que tomar. Aquí tener en cuenta que esto es una herramienta que lleva tiempo desarrollar. Sabiendo que tenemos que trabajar con esto desde las dos fuentes. Y me refiero a abrirnos al mundo que está a nuestro alrededor. Lo primero que tenemos que aprender es abrirnos y tener una relación con un ser más elevado, una realidad. La forma en que trabajan los chakras es que la fuente parece que está arriba. Y la analogía del árbol se desaparece porque las raíces están hacia abajo. Pero aún tenemos el sentimiento por el poder de esas raíces de lo que el árbol quiere conseguir. Entonces, la primera cosa que tenemos que preguntarnos es si esto es quien soy. Es decir, si los sentimientos de mi corazón son los principios de mi propia naturaleza. Tenemos que empezar que si los sentimientos que hay en nuestro corazón es nuestra naturaleza. ¿Cuál es la fuente de mi existencia? ¿Son mis propias ideas? ¿Es la acumulación de las opiniones de otras personas? ¿O es mi percepción de la realidad que es única a mí? Esto es una lección que es progresiva para aprender. ¿Y cuál es el siguiente paso para cada uno de nosotros? Va a depender de dónde estemos ahora, de dónde nos ponemos de pie. Aquí en Ecuador estamos esencialmente en el Ecuador. Así que ¿cómo llegas hasta el Ecuador? De California tengo que ir al sur. Desde Argentina tengo que ir al norte. Así que ¿es el sur la dirección adecuada para llegar al medio o es el norte? Es obvio, pero siempre estamos buscando las reglas que tenemos que seguir. Estamos siempre buscando por lo que podemos estar seguros. Si hacemos esto otro vamos a estar condenados y se termina todo. Pero lo que realmente estamos buscando es llegar hasta el Ecuador, el equilibrio. Así que el proceso de abrir nuestro corazón es llegar a ese centro, al tronco del árbol. Así que lo primero que tenemos que hacer es recoger todas esas influencias que no nos ayudan. Ahora, en este momento todos nosotros tenemos muchas ramas. Y no vamos a cortarlas todas. Así que no es cuestión de renunciar lo que tenemos. Es saber por qué pienso y cómo pienso y qué es lo que hago. Siempre fui una persona muy independiente. Y siempre me reaccionaba a las formas populares de hacer las cosas. Cuando tenía 15 años tuve un trabajo que estaba trabajando en unos almacenes. Y me pusieron en la posición de que pensaron que iba a hacer muy bien que era trabajando con las chicas jóvenes. Y no se dieron cuenta que ese era el lugar peor que me podían dar. Porque era una mercancía muy barata que era como si las revistas te dijeran cómo tenía que apantecer a la gente. Y todas estas chicas jóvenes venían a comprar cosas pensando que de esa forma iban a parecerse a la gente de las revistas. Así que yo les convencía para que no compraran esta porquería. Así que al final me envasaron a la zona de las camas y de las sábanas y las toallas. Y ahí fui más efectiva. Ese es un pequeño ejemplo pero es real. Incluso cuando tenía 15 años me estaba dando cuenta que cuando me vestía, me vestía a acuerdo de quién me estaba diciendo a mí que tenía que vestirme. Tengo una personalidad muy extrema y no espero que todos seáis como yo. Pero fue una realidad muy importante. ¿Quién me está diciendo quién me debe ser? ¿Y por qué escucho? Así que fue una revelación muy importante para mí porque ¿quién me está diciendo cómo debo de ser y quién me está escuchando? Y piensa, ¿estás influenciada por lo de fuera o desde dentro? Así que aunque lo mejor es que lo hagas desde dentro porque de esa forma, aunque estés equivocado, es mucho mejor que estar influenciado por algo exterior que no sabes ni cómo ni por qué. Así que desde entonces he aprendido que la moda es divertida. ¿A quién le importa? Si te gusta, compra las revistas, compra lo que necesitas. ¿A quién le importa? A nadie le importa. Así que no es lo que haces, sino que es vivir examinándote. Así que el principio tenemos que entender quiénes somos realmente. Así que ya hemos construido o he enviado muchas ramas y no podemos cortarlas. Realmente tenemos que saber que están ahí. Pero lo importante es que sepamos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Así que primero interiorizamos nuestra energía y después preguntándoles preguntas y contestándolas honestamente. Vivo de decir, sí, estoy viviendo de esta forma, no porque lo haya yo elegido, pero porque mi familia lo necesita. Me he comprometido en situaciones que no sabía a dónde me iban a llevar y ahora estoy aquí en esta situación. Sí, esto nadie me ha hecho esto, me ha herido. Esto es lo que he elegido hacer y ahora que me han llevado a este punto. Una vez que interiorizamos la energía y la vamos a tener que ir elevando poco a poco en la medida que podamos. Y aquí de nuevo entendemos la diferencia entre el sentimiento y la emoción. La emoción es reaccionar a lo que está a nuestro alrededor y salir de nuestro centro. La respuesta es observar qué es lo que nos está pasando, incluso observar qué nos están sacando de nuestro centro. Y desarrollar la habilidad de poder elegir. Y lo que hemos visto es que nuestra vida es cómo podemos mantener lo que hemos elegido. Y nos hemos endurecido nosotros mismos un poco. Recuerdo una vez en mi vida que me di cuenta cómo había hecho estas elecciones. Me puse en una posición que estaba muy vulnerable a las cosas que estaban a mi alrededor. Y no me gustaron esos sentimientos de ser vulnerable. Así que hay dos formas de lidiar con ese sentimiento de vulnerabilidad que viene de fuera. Una es desarrollar tu relación con un poder más elevado. Just the way the trunk of the tree can take a lot of wind, but it doesn't really move from where its roots are planted. Es como el árbol que puede aguantar mucho viento y está fijo y porque las raíces son profundas. Y la otra forma es endurecernos para que no nos entre la situación. Y eso es lo que hace la mayoría de la gente. Y eso es lo que hace que la gente envejezca. Los niños pequeños son totalmente abiertos. ¿No es eso lo que adoramos de los niños? Que estén tan entusiasmados y abiertos. Y aún no han aprendido a protegerse a ellos mismos. Y es por lo cual que están tan abiertos nos atrae. Porque es tan fácil dar ese tipo de amor porque están tan abiertos para recibirlo. Y es por qué es tan fácil para ellos dar ese amor y para nosotros recibirlo. Es por eso en el mundo cristiano la imagen del bebé Jesús es tan bonita porque se relaciona con un bebé. Y muchos santos cristianos también cogieron a ese bebé. San José de Cupertino había una celda en Asís y tenía la imagen del niño Jesús en su celda. Pero la mayoría de nosotros aprendemos a protegernos y endurecernos. Pero cuando me di cuenta de las elecciones que podía hacer. Empecé a poner un poquito de una pared pequeña en frente de mi corazón. Y me ayudaba a mantener las cosas malas fuera, pero al mismo tiempo las cosas buenas no entraban. Y también prevenía que muchas cosas mías salieran hacia afuera. ¿Os dais cuenta lo que hacemos al elegir? Y eso es debido a que cuando la gente empieza a envejecer se va quedando cada vez más pequeña. Y el nivel de la alegría va también disminuyendo. Y ahora vamos a hablar de la otra parte que es realmente abrir el corazón. Y no podemos pensar que si abrimos nuestro corazón todo el mundo va a responder de la forma que nosotros queremos que responda. Porque todo el mundo está batallando con las mismas situaciones y la gente va a ser siempre tan amable y podemos confiar en ellos de lo que son, de lo que pueden, lo mejor que pueden. Y esta es la parte trágica de la vida. Pero es lo que es. Así que cuando estuve en ese punto en mi vida, que fue muy crítico. Y me di cuenta de que estaba siempre protegiéndome hasta ese momento. Pero tampoco podía decir que todo el mundo es bueno y me van a cuidar. Era una tontería pensar así. Así que tuve que entender la vida de otra forma muy diferente. Que es, yo no estoy encargada de mi vida, ellos no están encargados de mi vida. Soy un hijo del infinito que estoy en un viaje muy interesante en cómo servir, en cómo amar y en cómo... ¿El tercero? No recuerdo. Aprender y estar en la alegría. Así que no es la gente en la que vas a confiar, sino que vas a confiar en la Madre Divina que te va a dar lo que necesitas para este viaje. Así que no vives en el final de las ramas, sino que vives en el centro y vas observando lo que está pasando en las ramas. Tienes que practicar esto constantemente. Este es un músculo muy profundo que necesitas ejercitar. Y tiene que tener una actitud de decir, Madre Divina, ¿qué es lo que me estás intentando enseñar? Y no es que el tronco nunca quede dañado. Y ves un tronco de un árbol y puedes ver que tiene marcas y está lleno de insectos y nudos. Pero las raíces y su poder aún están ahí. Así que ¿qué hacemos cuando el corazón se hiere? No podemos confiar que el mundo nos va a cuidar. Tenemos que confiar en el poder que realmente anima este cuerpo. La forma que podemos pensar en ello es que te abres al mundo como parte de la creación de Dios. Y es un vehículo a través del cual la Divinidad nos va a enseñar. We have a question here. What suggestions do you make to strengthen those roots? Pardon me? He's asking, what suggestions do you have so those roots can be strong, to strengthen the roots. It takes practice. Necesitas practica. We have to train our consciousness to go inward and upward. Y lo que tenemos que hacer es que nuestra conciencia tiene que interiorizarse y elevarse. That is the fundamental purpose of yoga postures. Este es el fundamento de las posturas de yoga. It's not about making the body limber or anything like that really. No, es realmente hacer que el cuerpo esté más ligero y más flexible. Es hacer que seamos muy conscientes de nuestro centro de la columna y hacernos fuertes. Y luego tenemos que tener... Esto es lo que estaba hablando después de la canción. Pero hay diferentes maneras de que podemos atenderse a diferentes aspectos de la Divinidad. Iba a hablar de esto después de la canción, pero hay formas diferentes en que podemos sintonizarnos con los aspectos de la Divinidad. Creo que hablaré sobre esto un poco. Después hablaré más sobre el tema. En la tradición india, que es muy sutil en relación con Satchidananda. La palabra bhav es... no hay equivalencia en ninguna otra lengua. La palabra es el humor, no es totalmente correcta, pero el sentimiento de cómo te relacionas con un poder más elevado. Y depende de tu temperamento y de lo que es correcto para ti. Hay una oración que Yogananda nos enseñó, que siempre se repite de la misma forma al principio. Porque es una expresión de cómo podemos relacionarnos con ese poder más elevado. Recordar que esto no es una visualización de quizás una playa preciosa con su sol poniéndose las olas. Esto es utilizar nuestro conocimiento y nuestras experiencias de vida para sintonizarnos con lo que ya está ahí, más elevado. Aquellos de nosotros que somos más mayores, estaba la radio y cómo sintonizar la radio. El programa que queremos oír ya está ahí en la habitación, esas ondas de radio, pero no podemos oírlo hasta que nos sintonicemos con él. Estas vibraciones divinas están aquí, presentes completamente en este momento. Y nosotros tenemos que sintonizarnos, pero no nos damos cuenta porque siempre estamos moviéndonos. De la misma forma que cuando mueves la radio para sintonizarte, va y sale de la estación de radio. Así que todas las prácticas espirituales de meditación, de yoga, lo que queráis, nos ayudan a sintonizarnos con esa radio divina. Y todos somos diferentes y distintos aspectos de la divinidad nos inspiran de forma diferente. Y lo clásico es que Dios es el Padre, que fue lo que enseñó Jesús. Y Jesús utilizó el Padre para corregir algo que ya se habían equivocado, donde los judíos estaban gobernados por los sacerdotes que estaban corruptos. Y pensaron que Dios juzgaba a la gente, era muy duro. Y Jesús dijo, no, es tu Padre. Y eso es por lo que dijo, que si le pides a tu Padre una barra de pan, ¿te va a dar una piedra? Pero era el siguiente paso correcto en contexto de estas enseñanzas. Pero Dios también es la Madre Divina. El Padre, si piensas en tu experiencia humana, es el que está fuerte y está presente. Y la Madre te conforta. Y Jesús habla del Confortador, que es ese aspecto divino. Y después está la relación como amigo. Que es más cómodo para algunas personas, si es como quieren relacionarse, como amigo divino. Yogananda dijo que la amistad era el amor más puro. Porque se elige libremente. Y incluso la Madre, que aunque te ama mucho, tiene el deber de cuidarte. Pero el amigo es simplemente la elección. Y es un amor puro. Y después está el amado. Que es el principio de que las monjas son las novias o las mujeres de Dios. Y en la tradición india, está representado por Krishna y Radha. Y es ese amor. Y después tienes los maestros. Y ser el discípulo de un maestro es una forma también de que Dios venga a nosotros. Y quizás en una vida lo eliges porque eso a ti te va muy bien. Y a veces que puedes ver al padre, puedes ver a la madre. Y lo último que menciona, que nosotros aquí en Occidente no lo entendemos bien solamente durante la Navidad. Que es Dios como el bebé. Y la mente humana no sabe qué hacer con eso. En India, todas las deidades también tienen su representación como bebé. Porque amamos muy espontáneamente a los bebés. Tenemos ahora un poco más de tiempo y podéis hacer preguntas. Un momentito que traduzco. O digo tú ya en español. Hay veces que hacemos un esfuerzo para interiorizarnos y no enfocarse en las ramas. Y uno se siente, da y da y da, y uno se siente vacío. ¿Qué podemos hacer? La pregunta es, cuando intento centrarme, me siento que me siento vacío porque estoy dando y no tengo nada dentro de mí. Ah, ese es el problema, ¿no es? Ese es un problema, ¿verdad? Puedes vivir toda tu vida sin pensar en las realidades interiores que tenemos. Ves a la gente que está viviendo y haciendo las cosas normalmente sin pensar quién soy y qué hay dentro de mí. La popularidad del Hatha Yoga ahora es que le da a la gente una pequeña sensación de cómo es vivir desde el centro. Y es accesible porque lo puedes mover tu cuerpo. Y llega un momento y es parte de la gracia divina. Y te das cuenta de que estás dando y dando y dando y dices, pero bueno, ¿de dónde viene esto? Y si me agoto, ¿cómo puedo hacer? Y en la tradición india es que vivimos varias vidas y todas esas preguntas se acumulan y llegamos a un momento en el que dice, ¿tiene que haber más que este mundo que conocemos? Pero nos llega a que estamos en un momento, tenemos inercia y nos cuesta vernos a nosotros mismos. Y es como si estamos en un auto a velocidad y queremos parar aquí, pero ya no podemos porque el auto lleva a cierto punto. Sabes a dónde quieres llegar, pero vas demasiado rápido para girar. Así que tienes que cambiar la energía. Pero si estás en un caballo y el caballo se quiere ir, tú estás encima de él y tienes el brocado que lo agarra. Tú no tiras las riendas y dices, bueno, llévame a donde quieras. Y tú estás tirando de las riendas hacia atrás. Y cuando consigues la maestría de ese caballo empieza por ese momento en que estás tirando hacia ti y nada pasa. Así que tienes que entender que tienes que creer filosóficamente o como puedas que vale la pena poner el esfuerzo. Y después tienes que empezar a tomar acción y que te demuestre que es posible. Y tienes que llevarlo y dirigirlo hasta un entendimiento interior profundo. Pero también puede ser cualquier otra cosa que te pueda ayudar a ver la realidad interior. Estar en la naturaleza, ser creativo, cantar, bailar, posturas de yoga. Pero hacerlas como esfuerzo para sentir tu realidad interior y no solo tomar una experiencia exterior. Pero hacer las posturas de yoga con un esfuerzo para que te ayude a ver tu realidad interior y no solamente enfocarte en las experiencias exteriores. Y empezar a entrenarte para tener más control sobre ese caballo desbocado. Y funciona y funciona más rápido de lo que te imaginas. Pero necesita tu compromiso para poner energía. Y es muy bueno recibir también instrucciones en cómo hacerlas. Que ahora voy a recomendar a la persona que está a mi lado. Y aunque no vive aquí, también damos cursos online y que te ayuda a entender qué es lo que tienes que hacer. Porque tu realidad interior es rica y es poderosa. Pero necesita que se despierte. Porque si se ha ignorado durante mucho tiempo, es para que me siento aquí, me voy a dormir. Pero si llamas a la puerta, despierta y dices, oh, alguien quiere saber de mí. Y puedes cambiar muy rápidamente. Y descubres cosas que no estaban ahí. Una última cosa, y es que no lo creas, simplemente que eres consciente de que están ahí. Si no estuvieras interesada, no se hubieran presentado. Pero si aprendes algunas técnicas, es una buena idea. La pregunta es, ¿por qué nos protegeríamos? ¿Por qué nos preocupamos de ser vulnerables? ¿Por qué nos preocupamos de ser vulnerables? ¿Sabes qué? Déjame ver, asegúrate de que tengo la razón. ¿Por qué? Oh, expectativas, esa es la palabra. La pregunta es que cuando estamos vulnerables y tenemos expectaciones, cuando tenemos esas expectativas, uno piensa que no se quiere mostrar vulnerable. Expectaciones es algo muy común cuando empezamos las prácticas espirituales. Hay muchas personas que te dicen que no necesitas tener expectaciones. Ese es el consejo que te dan. Todos tenemos expectaciones. Y si no son expectaciones, por lo menos son esperanzas. Terminamos una carrera, nos casamos, tenemos una casa, esperamos que algo funcione bien. Si no pensáramos que fuera una buena idea, no lo haríamos. Aunque filosóficamente hay una buena razón por la que no debemos tener expectaciones, la verdad es que a mí no es una realidad. Es como si alguien me dijera que tenga dos metros de altura y que pilote un avión. Y es ciertamente cuando somos vulnerables tenemos miedo de que alguien nos haga daño. Y si te aseguras de que te proteges de esa forma, nunca te van a hacer daño. Y no es cuestión de decir, bueno, me voy a arriesgar ahora porque ahora sé que estoy segura. Tenemos que definir el propósito de la vida. El propósito de la vida es aprender lo que no sabemos. Y puedo aprender y llenar mi vida y llenar mis deseos. Y mis deseos nunca se cumplirán si por lo menos no me abro y lo intento. Pero si mis expectativas no se llenan, por lo menos mantenerme abierto y con esperanza. Así que si tomamos los primeros pasos y terminamos que somos más fuertes, más sabios que cuando empezamos, vale la pena tomar esa acción. Tenemos que ir hacia adelante para la experiencia de la alegría. Porque siempre que nos retenemos y no avanzamos es peor. Pero utiliza tu cerebro, utiliza tu razonamiento. No pienses que, oh, me ahorro a la vida y me voy con el primer idiota que pasa por mi camino. Así que utiliza vuestro cerebro y prestar atención. Esa es una lección que también que tenemos que hacer y que no somos tontos. Pero la llave aquí es el miedo. Si siempre estamos intentando evitar que nos hagan daño, entonces no vamos a hacer nada. Pero si nos lanzamos a la aventura y nos abrimos a pagar el precio, entonces podemos avanzar. Creo que subir al monte Everest no es divertido. Pero la gente lo hace porque saben que el resultado vale la pena del esfuerzo. Y si no lo hacemos porque pensamos que todo tiene que ser muy fácil, no es una visión realística de la vida. Y si prestamos atención a nuestra vida, nos damos cuenta que hay veces que esos momentos duros han sido los mejores en nuestra vida. Porque si los afrontamos de una forma correcta, salimos más fuertes, más compasivos y más contentos. Pero si confías en que la Madre Divina te va a llevar por un camino que es muy difícil, pero que vas a llegar a la cima de la montaña, entonces lo aceptas. Y la expectativa es, o puede ser bueno o puede ser malo, pero por lo menos voy a aprender algo de esta experiencia. Hay veces que cuando la gente viene para resolver un problema, que puede ser un problema real y muy grande. Hay muchas cosas que no suceden a todos. Y yo les digo, algo va a suceder. Y piensan que dice, esto se va a solucionar. Y les digo, no, algo va a suceder. Siempre algo va a pasar, hay veces que es peor. Pero eso es lo que es la vida. Y es por eso porque tenemos que tener una relación con la divinidad, con Dios, que es mayor que las pequeñas cosas que nos suceden. Tuve suerte de que he tenido un padre muy cariñoso y muy querido por mí. Y era muy grande, fuerte. Y hay veces que cuando regresábamos de un viaje a casa y yo estaba dormida, me cogía en brazos y me llevaba a la cama. Así que me encantaba que me cogiera y siempre pretendía que estaba dormida. No creo que le engañé. Creo que a él le gustaba cogerme en brazos y a mí me gustaba que él me cogiera. Pero siento en mi conciencia cómo uno se siente cuando la abrazan, una persona que yo confío en ella y que es fuerte. Ese es el Padre Divino. Y es que tenemos que relacionarnos con una experiencia que es más grande que lo que nosotros estamos experimentando en este mundo. Y no hace que la vida sea más sencilla, pero te da la fuerza para llevarla adelante. ¿Qué es lo que podemos hacer para que nuestro ego no interfiera en nuestra búsqueda de la felicidad? Ese es lo que quiere decir. De nuestra conciencia y esencia. Primero tenemos que definir lo que es el ego. Creo que en la vida espiritual la palabra ego es una de esas palabras que se están utilizando y que no la utilizamos correctamente y nos confunde. Y esa falta de claridad nos pone en guerra a nosotros mismos. Y siempre estamos confundidos y estamos divididos. Yogananda definió el ego de una forma muy interesante y muy sencilla. Hay otra palabra sánscrita, no utilizo muchas, pero en este caso tenemos que utilizarlas. Y esta palabra es jiva. Y esta es jiva. Y es esa chispa de la divinidad que está dentro de nosotros desde el principio y nos va a llevar hasta el final. La palabra alma se acerca a la definición, pero jiva es más preciso. Y el jiva es nuestro ser infinito. Y lo que ocurre es que el jiva se encarna en este cuerpo porque lo necesitamos para tener estas experiencias. Y el jiva se divierte tanto en este mundo y se identifica con todo lo que estamos haciendo que se olvida que es parte de la divinidad. Y se siente y se identifica como algo limitado. He nacido, me voy a morir. Este es mi cuerpo, este es mi mujer u hombre, esta es mi lengua, este es mi país. Y el ego es el ser infinito que se identifica con esta expresión. No es enemigo, no es el diablo, es simplemente confundido. Pero incluso el mayor maestro tiene que tener suficiente ego para saber cuál cuerpo se debe seguir. Incluso los maestros más elevados necesitan tener un poco de ego para saber qué cuerpo tienen que mover. Yogananda dijo que cuando tengo que encarnarme y coger un cuerpo al principio es muy incómodo. Es como llevar un abrigo en un día caluroso. Pero es necesario que tenga un poco de ego para identificar el cuerpo y poder caminar y moverse en el mundo. Pero simultáneamente recuerda que es una expresión del infinito. Pero simultáneamente recuerda que es una expresión del infinito. Debido a que la infinidad se compone de esa pequeñez. Pero no se define por ella. Lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué nivel de realidad estoy actuando? ¿Estoy respondiendo simplemente para proteger esta pequeña dibujo de mí misma? ¿Mi felicidad depende de ser joven y bella? ¿Mi felicidad depende de ser joven y bella? ¿Mi felicidad depende de tener éxito en mi trabajo? ¿Mi felicidad depende de la gratitud de mis hijos? Todo lo que veis es parte de mi identificación con este cuerpo. Si participamos en esta individualidad pero no limitada por ella. Pero si participamos en esta individualidad pero no somos parte de ella. Aquí es como Swami Kriyananda lo puso y es perfecto. Nunca me defino como Swami Kriyananda. Pero Swami Kriyananda es un evento del cual soy responsable. Así que tiene que ser, va con tu trabajo, es como yo estoy encargada. Pero mi ser más elevado es responsable por esta expresión pero no está identificado. Así que no es un misterio si estamos influenciados por el ego. Es una pregunta muy objetiva. ¿Qué aspecto de mi individualidad me dejo dominar a este punto? ¿Qué parte de mi individualidad está dominando esta situación? Y hay veces que es totalmente correcto actuar desde esta realidad. Y otras veces, ¿no? Y no es confuso. ¿Te contestó la pregunta? Muy buena pregunta, gracias.